No nos lo van a poner fácil No nos lo van a poner fácil No, 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 no nos lo van a poner fácil Puede que tú te conformes Con ser un buen ciudadano Votar y pagar impuestos Como haría un buen romano Pero yo no quiero ser como tú Me gusta potenciar mi lado salvaje Subir y bajar montañas Sentirme como que se negra estos parajes Puedo vivir sin tanto confort Discrevo de las ideas de Henry Ford De que no creo que con su mismo No, sea la clave para la paz Creo que las captenas de montaje Son un ultraje para lo artesanal El ser humano nunca será libre Si sigues siendo adicto al capital No nos lo van a poner fácil para recuperar Nuestra libre voluntad No nos lo van a poner fácil para alcanzar La dignidad de la humanidad Han hecho creer que para olvidar Un voto tienes que dar Si no te das cuenta de esta obviedad Continuará tanta mezquita No puedo decir más alto Pero no más claro Si el faro que alumbra tu camino es un político Solo será su polichinera Manejado a su vez por otra marioneta Cuyos y las antenas que pende son el capital Todos tan solo una trama fácil de ver Que muchos ignoran al parecer Respirarse al espejo al amanecer Poniéndose la máscara de obedecer Te eliges y decides Pero el precio que pagas Por el tiempo que te roban Es muy alto No creas que pagas con dinero lo que compras Si no con tiempo en tu actividad Ya que estamos obligadas a consumir Aquello que nos hacen producir No nos lo van a poner fácil para recuperar Nuestra libre voluntad No nos lo van a poner fácil para alcanzar La debilidad de la humanidad Han hecho creer que para opinar Un poco tienes que dar Si no te das cuenta de esta obviedad Continuará tanta falsedad No te das cuenta de esta obviedad 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 ¡Gracias por ver el video!